Paracuellos, pueblo en Cuenca. Pero es Paracuellos de la Vega, ¿no? Sí, también llamado Paracuellos de la Vega, municipio de la provincia de Cuenca que pertenece a Castilla-La Mancha. En su término municipal incluye las antiguas pedanías de huérfemes y casas de Don Diego. Tiene sobre unos 90 habitantes o algo así en el censo del 2020. El municipio se encuentra surcado por diversos riachuelos, de los cuales el más importante es el Arroyo de la Virgen. Esta pequeña corriente fluviera atraviesa parajes emblemáticos de Paracuellos, como la Ermita de la Virgen de Gracia o el Castillo del municipio. ¿Y allí dónde vamos a dormir? Pues o bien en el parking de la Ermita de Gracia, en el parking de la Ermita, que se ve una esplanada o algo así, o en una de las calles, que me han dicho que hay algunas calles que son miestras, según me han dicho, si no vamos a poder pasar, pero hay alguna que está bastante bien equilibrada, además, para poder, sobre todo, para que no estemos desnivelados. ¿Quieres que tengamos un huequecito? ¡Venísos, papá, esperamos! ¡Muchas que el área esco! Gracias por ver el video. Bueno, pues estamos a punto de llegar a Paracuellos de la Vega, han venido a recogernos al pueblo de antes para dirigirnos directamente a la ermita, a lo que es el parking de la ermita, que dicen que hay una esplanada o una cosa así, vamos a verlo y os lo enseñamos. Lo que estamos flipando, papá y yo, es con las vistas que hay aquí, con el paisaje, con estos colores, son totalmente diferentes a las zonas por las que estamos acostumbrados a movernos y la vegetación es totalmente diferente, hay un montón de amapolas, estamos viendo por el camino, precioso, precioso, precioso de verdad. Así que bueno, nos queda muy poquito, vamos a ver que nos encontramos y os lo enseñamos. Música Le faltaba un brazo y entonces aquí se le apareció la Virgen, aquí bajo la ermita, donde estuvisteis ayer, diciéndole que la imagen estaba enterrada en un pueblo de Albacete que se llama Caudete. Música Y entonces que fuera a ir a desenterrada, porque la enterraron cuando la invasión de los muros. Y entonces dijo, ¿y cómo me van a creer? ¿Cómo me van a creer a no? Y entonces le colocó luz, el milagro, que le hizo el brazo y entonces vino aquí, cogió a dos pastores más y se fueron a Caudete diciendo donde estaba la Virgen. El desenterraron donde él decía y estaba la imagen de la Virgen. Por eso el pueblo de Caudete y éste están hermanados, comparten la misma imagen. Música Música Aquí estamos en la zona recreativa de la ermita. La ermita la tenemos aquí, la auto la hemos parado allí. Es una zona de una explanada grande donde se puede aparcar y el entorno es precioso. La verdad es que nos han recomendado muy, muy, muy bien. Lleno de mesas de picnic para poder estar a la sombra, descansar, columpios para los peques. Es una zona muy completa, muy bonita. Y por aquí detrás, por allí, pasa un pequeñito río. Un 10 para esta zona. Música Música Bueno familia, qué maravilla de sitio. Hemos estado comiendo en estos merenderos. Tenemos aquí la auto, ya nos vamos. Y vamos a ver una rutita muy chula que nos lleva hasta el castillo. El peque se la ha pasado genial. Allí tiene una fuentecilla y hay una fuentecilla y ahí está jugando con su amiguita. Se la han pasado los dos. Estupendo. Así que, bueno, pues que nos vamos. Y nos vemos un ratito. Música Ya estamos adentro del pueblo. Vemos desde aquí el castillo al fondo. Está allí bajo, no sé si se llega a ver. Aunque vamos a ir ahora a verlo de cerquita. Y mira que vista es más bonita de todo el valle. Música 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 Según cuentan en el pueblo, todos estos restos pertenecen a lo que era el pueblo antiguamente de Paracuellos de la Vega. Pero a causa de unas inundaciones que hubieron, el pueblo tuvieron que elevarlo. Porque justo detrás de estos muros está el río y inundaba todo lo que era el pueblo. Así que decidieron subirlo más para arriba, porque estos son dos valles y es donde estaba el pueblo en el medio. Entonces lo subieron arriba para que esto no ocurriera. Por eso a día de hoy el castillo está más bajito que el pueblo. Porque el pueblo en realidad antiguamente estaba aquí abajo. A ver, un dato curioso. Esta casa que veis ahí, esto es una bomba que impulsa el agua hasta el pueblo que está justo detrás de la montaña y la mete dentro de un depósito y de ahí se surte todo el pueblo. Música Música After two steps I lost my balance And you know That's when the cars started to change Yo vengo y a mi hora aquí van todas las luces. Y aquí es donde se toca. Y esto todo lo dices. Media hora antes de la hora de la misa empieza el primer toque. Al cuarto de hora antes, pues a 15 minutos más tarde vuelven a dar el segundo toque. Y cuando ya es el último toque es cuando ya sale el panojo. La diferencia de usted al venir aquí antiguamente, como ha dicho, las chicas de la cuerda. Y que se me caía a medias. Y las veces que subió y a lo mejor, claro, pues el domingo ya no es un poquito más arreglar, ¿no? Venía con tacones, porque ahora no me pongo tacones. Y tenía que subir y bajar. Y ya, otro día tenía las piernas, el carcás de tantas escaleras. Y ahora ya la muestra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno. ¡Buenos días! Pues buenos días. Os saludamos después de un ratito de ruta ya. Sí. Y bueno, y de disfrutar de los parajes que hay por aquí. Y de la gente tan amable y que nos ha estado enseñando el pueblo. Estamos encantados. Estamos súper contentos. Nos está gustando muchísimo, de verdad. Porque cuando puedes descubrir un pueblo desde dentro, desde sus gentes, es otra cosa. Es más bonito, tiene más encanto. Ellos te transmiten lo que sienten por el pueblo y esa manera. Esa pasión, ese amor. Eso que sienten por el pueblo hace que te llegue mejor. Que todo lo que te cuentan tenga ese sentido y ese cariño que le ponen al contarlo. Estamos encantadísimos. Estamos disfrutando muchísimo. Se nos está haciendo muy corto este tiempo que estamos pasando. Estamos hablando poco porque vamos acompañados. Nos sabe mal hacerle sparar cada dos por tres. Pero bueno. Esperamos estar transmitiendo también todo lo que estamos viendo. Que es que nunca en cámara sale lo que realmente vemos. Porque nunca puede captar toda la magia que hay en la realidad. Esperemos que os esté gustando también este tipo de vídeo. Que no es el que solemos hacer. Que es más documental, más en imágenes. Pero bueno, es lo que este fin de semana como se nos ha dado. Y como estamos intentando hacerlo para que podáis tener el contenido que nosotros estamos viviendo. Aunque sea de otra manera, una manera diferente. Ahora lo que vamos a hacer va a ser visitar un parquecito del pueblo. Como no, porque no lo hemos visto. Y esa es para la de Rigoria, lo sabéis. Y los peques están deseándolo porque les encanta pasar por la montaña. Pisar piedra, lanzar piedras. Pero donde hay un parque hay que ir. Así que vamos a verlo. Y lo conocemos. Si. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!